En el sur de Italia hay una isla donde los sueños de tener una casa propia se pueden hacer realidad por tan solo un euro. Así es, no estás escuchando mal. La falta de habitantes más una población que envejece representa para estos lugares una latente amenaza de extinción. Pero esto no es nuevo. En Italia hay múltiples pueblitos que tratan de motivar a las personas con ayuda financiera para volver a repoblarlos y así reactivar su economía. Pueblitos pacientemente abandonados o con muy pocos habitantes como en el video de hoy. Ubicado en la isla mediterránea de Cerdeña, me encuentro en un pueblito llamado Bonanaro, que está en la desesperada búsqueda de encontrar personas que quieran comprar una casa en él por tan solo un euro. Nuestra visita a Cerdeña comienza en el norte de la isla, específicamente en Alguero. Un recorrido aproximadamente una hora nos llevaría hasta Bonanaro, un pueblito de 1.050 habitantes ubicado en la provincia de Sacer. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y sé que tú igual que yo estás un poco en shot con esta noticia que te voy a dar. Y es que Italia está vendiendo casas de un euro. Lo que estás escuchando no es mentira, no es un clic para llamar la atención de absolutamente nadie. Y eso lo voy a explicar en este video. Nos encontramos exactamente en la isla de Cerdeña. La segunda isla más grande de todo Mediterráneo, después de Sicilia, que también le pertenece a Italia. Y es justamente aquí, en algunos pueblitos, en alguna zona de la isla, donde vas a poder comprar esta casa. En este video te voy a llevar a uno de esos pueblos. Te voy a enseñar cómo son las casas que se están vendiendo. Te voy a explicar detalladamente cuáles son los requisitos. Y si tú eres una de esas personas que está pensando en comprarse una casa en Italia, en venirse a vivir, te voy a comentar todo detalladamente. Así que desde ya, no me queda más que nada que invitarte a que me acompañes hasta el final de esta aventura. Te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis aventuras. Y me dejes por supuesto un me gusta si te gusta lo que vas a ver en este video. Estamos aproximadamente a una hora de viaje. Estos pueblitos se encuentran muy aislados. Ya les voy a explicar por qué, pero siéntate, ponte cómodo que vamos a ir. Mira, les cuento que estamos llegando ya al pueblo. Quedan menos de 5 minutos. Y quiero que vean un poco cómo se ven los exteriores. Para empezar, es un pueblo que se encuentra en el centro de la isla. Y lo aún más curioso es el tema clima. Quiero mostrarles que ahora mismo hacen aproximadamente unos 37 grados. Es decir, tú sacas la mano por la ventanilla y se siente calor. Como si en la parte de fuera estuviese como un secador de pelo caliente. Pues así mismo, pero más o menos así se va viendo la zona. Y es que mira, siento que he tenido que hacer una parada aquí para mostrarte lo que me acabo de encontrar oficialmente. Y es el cartel que nos indica que estamos en Bonanaro. Así, tal cual como se escribe. Me imagino que así sea como se pronuncia. Y ya después nos dice que en esta carretera encuentra salida para dos lugares más. Y que el pueblo se encuentra nada más y nada menos que a 300 metros. Es decir, ya estamos a punto de llegar. Apunten el nombre por si quieren hacer una búsqueda más exhaustiva. Aunque toda la información que van a necesitar en este video se la voy a dejar en la descripción. Pero bueno, ahora sí vamos a probar en lo que está haciendo muchísimo calor. Ahora sí, hemos llegado y nos encontramos en el pueblo. Mis primeras impresiones es que es muy bonito y es mucho más grande de lo que yo pensaba. Así que creo que ya estamos listos para dar todo un recorrido por aquí. Ya una vez que nos encontramos aquí quiero ponerlo un poco en contexto para que entiendan cómo es que funciona absolutamente todo. Primeramente tenemos que entender que Italia está pasando por un proceso de despoblación de muchas zonas rurales. Es decir, hay muchos pueblos, como es el caso de este, que los habitantes pueden llegar a ser menos de 3.000 personas. Y se está buscando repoblar estas zonas. Es por eso que diferentes ayuntamientos y gobiernos de diferentes municipios, de diferentes partes de toda Italia, no solamente en la isla de Cerdeña, también pasa en Sicilia y también pasa en lo que es la península de Italia en sí. Lo que se está buscando es destinar diferentes presupuestos para repoblar esta zona. Una es la de este pueblo en la que te ofrecen casas de un euro. Aunque ya después hay muchos más requisitos, esas pequeñas letras pequeñas, que lo voy comentando a lo largo de todo este video. Y por otro lado, hay muchas zonas en las que te pagan por vivir ahí. Ya no es que la casa te cueste barata, sino que el mismo gobierno te da un dinero. Se estima que son aproximadamente unos 15.000 euros. Y con este dinero tienes que comprar una vivienda, reformarla y establecerte un tiempo relativamente largo en el lugar donde decidas vivir. Todo suena como muy bonito, pero ya les digo, a lo largo de este video te voy a comentar las letricas pequeñas que tienen que tener en cuenta. Si alguno de ustedes en algún momento ya está interesado en esto. Pero bueno, vamos a conocer el pueblo, vamos a ver cómo son las instalaciones, vamos a ver cómo son las casas y así descubrirlo todo. Mira, lo primero que les tengo que comentar es que me acabo de encontrar con una parada. Es lo primero que acabamos de ver. Entonces, eso significa que por aquí tiene que pasar algún autobús, aunque no lo dice, sinceramente. O sea, no veo, a lo mejor solo pasa uno, pero bueno. Ya que pues lo tengo en autobús, hablo un poco de la comunicación que vamos a poder encontrar aquí. Y dato curioso, al igual que muchas zonas de España, me acabo de encontrar con este naranjo que tiene naranjas. Ahí está. Si tenemos en cuenta la comunicación, la parada está. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a caminar oficialmente por aquí. Hemos llegado, creo que al mismo centro del pueblo. Si se fijan justamente del lado de acá, se encuentra una iglesia. Creo que esta es la plaza principal, o por lo menos tiene toda la pinta. Lo que también me está llamando la atención es que veo muy bonitas las casas. Si se fijan estas de acá, son todas como de colores usadas, un amarillo más claro, un amarillo más intenso. Y hay bares. Eso también me sorprendió. O sea, yo tenía la idea de que este tipo de pueblo iban a ser más como aldeas, mucho más abandonados. Y no. Aquí mismo en la plaza del centro nos encontramos con esta casa. Si se fijan, es de todas las que hay aquí, como la amarilla intermedia, que es la que tiene estas ventanas azules. Y justamente tiene el cartel que dice se vende. No sé si necesariamente se dan estas casas que valen un euro. Me imagino que para eso tengas que ponerte en contacto con el propio ayuntamiento de acá del pueblo. Y se dan lo que te digan las ofertas que hay. Fue poderme encontrar con el cartel que dice se vende. Y ahí tienes el número de teléfono que puedes llamar y ponerte en contacto. Y ojo, esa no era la única casa. Dos casas más hacia adelante nos encontramos con esta de acá. Que igual tiene el cartel justamente en la puerta de que también se vende. La número 8. Ya por aquí me puedo ir imaginando que va a ser un factor bastante interesante en este pueblo. Poder encontrar casas en venta. Justamente a eso fue a lo que vinimos. Definitivamente es un factor común. Porque si se fijan, esta casa de acá también tiene el cartel que se vende. Ya vamos por la tercera casa en una sola calle. Y es que miren, creo que las casas que realmente les van a vender son como estas que se encuentran detrás de mí. Esta de acá lleva el número 99. Y esta de acá lleva el número 97. Y creo que desde aquí las condiciones de ambas son más que evidentes. Para empezar, vean la fachada principal. ¿Cómo se ve? Evidentemente está en un estado muy deteriorado. Más que nada las puertas. Esta primera incluso. La vegetación de dentro de la casa llega a salir por encima. Y en esta justamente del lado de acá, la puerta por debajo, está completamente rota. Y también sale algo de vegetación por ahí. Es decir, las casas que te venden no crean que están en mejor de todos los estados. Tendrás que poner un dinero por encima para poderla reparar. Y de cierto modo hacerla habitable y poder vivir ahí. Y es que quiero que vean. Este edificio me imagino que es el que compone las dos casas. Esta ya les dije, la 97 y la 99. Y quiero que vean las condiciones de abajo. Las condiciones de la puerta. Esta igual. La vegetación sale por encima. Así que con esto es con lo que se van a encontrar cuando vengan a comprar su casa. Esta casa de aquí también se encuentra abandonada. Y esta de acá, la que tiene el número 2 también. Justamente tiene una ventana como abierta. Creo que ahí se logra ver la zona del freadero. Y parecía como un baño. Y si se fijan, esta de aquí que es la número 2. Tiene la puesta completamente clausurada. Ya que estamos sentados aquí, te voy a comentar detalladamente. ¿Cómo es que funciona todo este proceso para poder comprar una casa de un euro? Primeramente hay que tener en cuenta que la oferta salió el 1 de julio del año 2022 por este ayuntamiento. A raíz de eso, hay ciertas condiciones que se tienen que tener en cuenta. La primera es que tienes que finalizar este contrato de compra y venda con el vendedor de la vivienda en un plazo de dos meses desde que están listas las escrituras de sesión. Es decir, una vez que están listas esas escrituras de sesión de la vivienda, tienes que finalizar, que en todo caso significa pagar por esa vivienda. En la posición número 2, tienes que tener en cuenta que esta vivienda necesita pasar por un proceso de reforma y renovación de la vivienda en general. ¿Qué significa esto? Que una vez que estés en la vivienda, tú tienes que preparar toda la información, un plazo de tres meses y contarle al ayuntamiento de este pueblo qué es todo lo que vas a hacer. También te piden que mantengas la fachada principal de la casa donde vas a vivir. Otro elemento importante que también se tiene que tener en cuenta es que una vez que comiences las obras vas a tener un plazo de tres años para finalizar las mismas. Es lo máximo que te puedes demorar. Y ya por último, el dato más importante. Tendrás que abonar un depósito de unos 5.000 euros a la comuna de Bonanaro como garantía de esta casa. Entonces, ya aquí las cosas se desfasan un poquito. Estas son las llamadas letras pequeñas que muchas veces no leemos de los contratos. Y es que tienes que abonar. Evidentemente que te den una casa de un euro podría ser casi imposible. Te pudiera salir unos 5.000 y un euro, se pudiera decir. Más la reforma, cuánto te cuesta. Miren, quiero mostrarles que justamente detrás de mí se encuentran dos casas que ahora mismo están en reparación. Y eso da todos los indicios de que son personas que a lo mejor compraron una casa, pagaron el euro simbólico correspondiente, luego pagaron sus 5.000 euros de depósito, si se pudiera llamar así. Y ya han empezado como a repararlas. Incluso, ahí la historia de una persona, que les voy a dejar el artículo completo en la descripción de este video, para que vayan a verlo, e incluso el documento de cómo aplicar, que explica detalladamente todo el proceso por el que pasó, ya que ustedes tienen que correr también con los gastos de reparación de la vivienda y absolutamente todo. Además de eso, parte de los requisitos de poderse venir a vivir aquí a Italia, es correr con los ingresos suficientes. Es decir, no solo es querer comprar una vivienda, sino que también vas a tener que tener las condiciones económicas para poder subventar a la hora de pedir un visado para venirte a vivir a este país. A lo que voy con todo esto es que vas a tenerle que demostrar al gobierno de Italia que cuentas con todos los recursos suficientes, que eso vente económicamente, que puedes tramitar tu visado, que puedes venirte acá. No es que de pronto tú estés en un lugar, apliques y ellos maravillosamente te van a sacar de tu país, te van a poner aquí, te van a poner una casa con todas las condiciones. En lo absoluto, tienes que tener por lo menos una rentabilidad para poder cubrir los gastos de reparación de la vivienda y esta ya se puede utilizar tanto como segunda vivienda, tanto para turismo como Airbnb. O sea, están todas las condiciones creadas para que lo explotes porque es tu vivienda, pero tengan en cuenta que no es tan sencillo como comprar una casa y se acabó. Y por cierto, no se puede hacer por internet, tienen que venir directamente al ayuntamiento y preguntar absolutamente todo. Y es que amigos, a modo resumen, creo que no le pudo comentar más. Si evidentemente no los voy a maquillar, que es la idea perfecta, comprarse una casa en Italia, no los voy a decir con un lugar que realmente van a poder comprar y van a poder invertir y la gente va a venir porque se encuentra en el medio de la nada, ahora mismo en verano la temperatura supera prácticamente los 40 grados, entonces hay que tener en cuenta muchos factores. En sí, la idea es real, es un pueblo que te vende una vivienda, tienes que tener en cuenta cuál va a ser la dimensión de la reforma que le vas a hacer, tienes que tener en cuenta, tienes que contar con los recursos económicos suficientes para poder venir a este país, para poder tramitar su residencia, después comprar la casa, o sea, pagar todo lo que te piden de extra, de ese euro que supuestamente es lo que venden en la noticia y en los medios. Es real, realmente hay casas, hay personas que lo están haciendo, y si tienes un dinero real y te quieren venir de relax a un pueblito de Italia, a comer pizza, pasta y tomar vino, y puede que lo estés buscando. Bueno, nada, que al final me voy a tener que poner dentro del carro para poderles terminar de contar. A lo que digo es que la propuesta es real, te puedes comprar tu casa, te pueden ofrecer 15 mil euros por venirte a vivir aquí, y crear tu vida y reparar tu vivienda. El gobierno de Italia o de estos pueblos que te paguen por venir a vivir aquí, o que te den una casa muy barata, no te sacan de tu país, no te tramitan ningún visado. Por ejemplo, hablemos de Cuba, no es que yo esté en Cuba y yo quiera aplicar, y me acepten y me cojan y me traigan con toda mi familia, aunque tenga mi trabajo. No, estamos hablando de recursos económicos suficientes, de poder venir, de poder tramitar tu residencia, y ya desde ahí en adelante empezar a comprar tu casa. Es decir, no es una vía para emigrar que te hagan todos los trámites, sino más bien verlo como un destino para el cual retirarse o comenzar una nueva vida. Creo que son cosas completamente diferentes. ¡Suscríbete al canal!